hola a todos un saludo aquí estamos tenemos con otro vídeo en esta ocasión vamos a hablar de una opción nueva que apareció en el port delibretro que no tenía antes que sí que estaba en la versión standalone del emulador de psp si recordáis hace no hace mucho como ya el emulador de psp ya se estaba actualizando y estaba al día con la versión standalone pues ya es pues me gusta más usarlo en retrobar porque todo está junto en un mismo sistema y bueno puesto me gusta más que todo esté más controlado así que bueno uno de los problemas que tenía y que habéis podido observar como se explique en el anterior vídeo y vosotros mismos seguramente no si soy detallista es que muchos juegos cuando lo ponemos en psp ya sabéis que esto hablando de un pc vale cuando ampliamos en psp podemos ampliar la resolución base de los juegos de muchos sistemas sobre todo de los sistemas en 3d no como la prestación uno de psp drinka y todo eso pues bien cuando ampliamos la resolución en la psp ocurre un problema y es que ciertos efectos que se conocen como los efectos de bloom que es un común una iluminación por así decirlo genera errores ya que esos efectos al parecer no se escalan correctamente con la resolución de momento no han encontrado ninguna forma de solucionar esto de forma correcta y bueno pues se generan cosas un poquito extrañas en algunos juegos la versión standalone tenía una opción como lo tienen una opción que era para ajustar eso que son reproducir los efectos a baja resolución y con eso se arregla otra opción es jugar a la resolución nativa de la psp pero claro qué pasa que si jugamos en la solución nativa de la psp en una pantalla grande del orden de en pc más vale pues se ve horrible vale eso está hecho para jugar en la portátil entonces o bien como se explique en los anteriores vídeos podemos reducir poner un marco de una psp reducir la resolución y todo eso para que disimular un poco esos errores o aplicar una especie de arreglo el por del libreto como ya dicho no tenía esa pero ya la tiene así que os lo quería explicar un poquito pues para todos aquellos que uséis solamente libreto pues que veáis que ahora tenéis una nueva opción que sirve para eso como siempre sabéis darle al vídeo suscribirse al canal y todo eso cualquier duda cualquier sugerencia cualquier arreglo que me haya equivocado o lo que sea no lo podéis dejar en los comentarios si queréis apoyar al canal porque estos canales ya digo depende de están pendientes de desaparecer todos porque no hay apoyo si no hay apoyo el canal no crece y si no crece pues se pierde el interés para ello siempre tenéis varios métodos como siempre se dice al lado del botón de suscripción de darle al like al vídeo todo eso tenéis un botón que pone unirse por muy poquito podéis apoyar directamente a los canales y también pues tenéis ya sabéis hacen directos en tweets pues si tenéis tweets prime pues nos cuesta nada apoyar a los canales pequeñitos ya sé con eso con bits o con lo que sea así que nada dicho todo esto vamos a empezar lo primero de todo vamos a ver un ejemplo en este caso voy a poner got of war porque creo que es visualmente creo que se ve bastante rápido y cómo solucionarlo un poco lo primero de todo como siempre vamos a ejecutarlo como viene por defecto si nos metemos ahora en las opciones o sea no estoy usando ningún shader vale lo metemos en las opciones aquí tendréis una opción que pondrá crear donde podéis crear un archivo de guardado es siempre aconsejable cuando vayas a tocar algo de este juego en concreto o de cualquier juego no que tenga algún book y requiera alguna opción especial activéis creéis uno específico para ese juego y así tocáis y sin modificar la configuración por defecto y en este caso he creado uno es cerrado retroarch al volverlo abrir os aparecerá esto guardar archivo de opciones correcto vale cuál es la opción que os he dicho pues aquí abajo la que pone lower resolution for effects vale esto no estaba antes en el port del libreto cuando hice yo el anterior vídeo porque aún no lo había introducido y ya la han puesto entonces lo que hacemos aquí bueno pues es simple bueno primero vamos a ver got of war os lo voy a enseñar solamente con la con la con el menú de entrada para que lo veáis un poco y un poco en la pantalla de bueno como veis ahora en la pantalla de presentación si observáis a kratos esto ya lo dije también en el anterior vídeo veis que en la oreja por ejemplo en el contorno de la cara veis que hay como una cosa que está como duplicada está como doble tiene la cara doble puede ser que muchos lo hayan puesto y no se hayan dado cuenta pero está todo como como el contorno como un poco hay como una especie como de brillo o algo así y está como doble esto es como se ha dicho porque escala en los efectos mal entonces escalan un poco raro y no se ve cómo se arregla esto pues bueno pues con esta opción el problema está en que si nosotros cambiamos la opción y nos vamos al juego no se restablece la opción tenemos que cerrar retras y abrirlo cuál valor tenemos que poner de todos esto puede perder el juego habrá juego que con seis ya no funcionará bien si yo si observamos pues eso no que se vea una cosa como dobles o algo balanceado pues es un poquito más y agresivo es un es un poquito más como dice el nombre vale dependiendo del juego y los efectos que use pues se verá o no en este caso para got of war hay que poner agresivo podemos dejarlo aquí así y después darle aquí a guardar así nos aseguramos de que se guarde pero bueno para que lo veáis un poco en funcionamiento pues bueno veis que aquí está doble como es como ya os he dicho ahora cargamos una partida y si os fijáis en la en el contorno de kratos veis en el brazo por ejemplo en el brazo que tenemos como sería el brazo izquierdo pero bueno lo vemos aquí no el brazo que tiene kratos a más a la derecha veis que hay como una especie de aura no sé si lo veréis o lo apreciaréis en el vídeo de youtube vale por la compresión pero se ve como una especie de aura sobre todo mirar mirar el brazo y la pierna vale fijaos que según como me ponga o la parte que esté hay que tienen como una dura duplicada el cuerpo todo no está como duplicado kratos y eso pasa aquí y pasa por ejemplo como veis en las escaleras si observáis la que está más a la derecha hay como una como algo doble no y pasa en todo pasa en el fondo todos tiene como como una cosa extraña no como que todo está cómodo como duplicado y es un efecto extraño vale tiene como una sombra la escalera y a mí no me gusta como se ve así ya digo que hay mucha gente que se la pasa así y le da igual no pero veis como que se ve kratos de forma rara no pues bueno hemos puesto en el modo agresivo así que cerramos volvemos a cargar lo que viene siendo el juego ahora vamos a ver el menú de presentación bueno comprobamos siempre no que se haya aplicado la imagen que a veces no se guarda lo tenemos aquí agresivo perfecto como veis ahora eso que estaba duplicado no se ve pero bueno si observan que en el contorno pues no está perfecto del todo no siguen viendo esto porque vamos a usar el agresivo hemos bajado ahora mismo estaríamos como ejecutando la resolución nativa los efectos con lo cual pues bueno pues hay un poquito aquí como de cosas raras no pero menos molesto que el duplicado de antes no si por ejemplo cargamos la partida que habíamos hecho antes pues ahora observamos que kratos pues ya no tiene ese ese aura tan notoria así que si nos fijamos más al detalle la vamos a ver un poco no pero ya no es tanto no está muy muy difuminada sobre todo vamos a mirar como veis por ejemplo ayer el fondo ahora se ve como los reflejos como del fuego no sé si sería así de todo pero bueno pero veis que las escaleras por ejemplo ahora no se ven ese efecto duplicado así que se observa alguna cosa cuando nos desplazamos en la pantalla no pues se nota que está como corregir pero parece que ahora ya todo está se ve un poquito mejor vale o sea no ya digo que no es perfecto pero sí que se ve un poquito mejor todo y esta es la forma que tenemos para corregir ya digo tanto en retro arts como fuera de retroar con el motor solo tiene la misma opción y en muchos juegos hay que aplicarla porque se ve si notáis que hay algo que se ve extraño pues ya sabéis qué opción es vale en este caso era got of work ya más no podemos ponerlo otro de los juegos que por ejemplo tenemos que me comentasteis por ejemplo que se veía errores era en el assassins que esté también cuando nosotros cargamos el juego no sé si lo tengo aquí configurado o no en principio no así lo tenemos puesto en el recibo vale vamos a crear un archivo de guardado como ya os he dicho nos aseguramos no como siempre de que esté ahora pone guardar ya lo hemos creado miramos que está vale ahora ya está todo bien la pantalla y como veis por ejemplo aquí también es bastante notorio veis que nuestro personaje está súper doblado incluso está doble no se ve que tiene la cabeza sobre todo se ve no ve que hay como un aura a la izquierda y una obra a la derecha o sea está como duplicada la sombra pues tenemos que hacer exactamente el mío el mío proceso en este caso por lo vemos y decimos ya esto se ve raro no pues lo mismo ponemos 6 podemos darle aquí arriba a guardar no por si lo queremos asegurarlo le damos ahí volvemos a cargarlo el juego y ahora se ha desimulado un poquito pero sigue estando un poquitín no aún se ve como quizás un poquito pero ahora ya se ha desimulado un poquito más quizás pues decimos bueno pues vamos a poner un poco ya aquí ya decidimos nosotros cuál es en nuestra tolerancia al error hemos puesto a la balance de cerramos volvemos a abrir el juego volvemos a cargar y ahora pues creo que se ha mejorado aún un poquito más y bueno pues ahora creo que se ve un poquito mejor no sé si es exactamente el mismo pero bueno ahora está bastante mal disimulado creo que con seis aún se veía un poquito más creo que con este se ve menos y bueno pues ahora pues tenemos el juego que funciona pues ahora se ve más bonito todo creo yo sobre todo el efecto de bloom pues ahora pues no es tan no es tan notorio como se veía antes ya dio que la cosa pues se ve un poquito mejor y podemos jugar pues a la resolución alta ya digo con un pequeño fix si observamos que hay como efectos o hay algo que no se comportan de forma correcta pues bueno pues siempre tenemos que ir ajustando los parámetros y bueno pues poco más será la opción que os quería enseñar ya digo que si os sino si nos fijamos volvemos a ver que sigue estando la sombra esta sombra no la vamos a poder quitar este aura si seguimos teniendo un aura podemos incluso forzarlo no porque es el mismo caso de que el got of war así que podemos poner agresivo por ejemplo y podemos probar no yo digo que puede ser que a lo mejor iluminaciones de fuentes de luz de alguna antorcha o de cosas de esas pues a lo mejor no se vean correctamente pero como veis aquí hemos puesto agresivo y seguimos viendo igual así que no no nos hemos dado cuenta no sé así que nos seguimos teniendo con una especie de pequeñita aura pero está más difuminada no aún poniéndolo en el agresivo sí que es cierto que si ahora ponemos en modo 6 aquí creo que sí que se nota bastante más él el problema de la de lo de los efectos no estamos en modo 6 o quizás no quizás parece que en modo 6 más o menos funciona igual o sea yo creo que en modo 6 creo que sería también ideal para este juego para no exagerar mucho el efecto no si vemos otro tipo de efectos que tengamos otro efecto pues lo cambiaríamos no pero bueno con modo 6 es el menos agresivo de todos y el que podemos ver el efectito no pero bueno como veis pues ya ha desaparecido un poco la el aura del personaje y ahora pues es más jugable y con esto pues tenemos que ir toqueteando un poca cosa si vemos que afecta a otras cosas esos efectos porque creo que hay un bug en la interfaz pero no creo que sea por los efectos de baja resolución así que bueno tenemos que ir jugando un poquito con las opciones siempre pues para ajustarlo y que se vea correctamente todo así que poco más decirme vosotros si lo habéis probado que resultado os ha dado y todo eso y nada nos vemos en el siguiente vídeo